Ando bien asustado, mi amigo, traigo miedo ahorita por dentro, traigo la adrenalina, que creen, acabo de cometer un robo, yo creo que el robo es el siglo. Buenas noches, mis amigos, muy buenas noches, ahorita ando con toda la adrenalina, ando un poco pensativo y ando metido en un problemón ahorita, yo aquí volteando para todos lados viendo a ver quién me sigue, porque acabo de cometer el robo del siglo, algo que me algo muy feo y muy bonito, quién creen que me viene siguiendo, y todavía volteo de vez en cuando a ver quién anda por aquí cerca, ando metido por acá en los trigales, aquí donde ando buscando maíz para que no me encontraran, pero no hay puro trigo, es algo complicado, no crean, fíjense que les voy a platicar el problema, no me los quería decir, pero se les voy a decir, me viene siguiendo mi suegra y mi suegro, me acabo de robar a Cuquita, me la acabo de robar, no sé si meterla al trigo o al agua para que no la encuentren porque la garra se la van a llevar otra vez, hace más de 20 años, hace más de 20 años, pero lo siento como si fuera ahorita, me acabo de tomar un café, para controlar la adrenalina, y había luna llena, ahorita no hay luna llena, mira, quiere luna llena todavía, quiere mirar bien, no hombre, y por aquí anda Toby también, nos trajimos a Toby ahora, qué bonito de siente va Coquita, qué cosa, esta rateada que acabo de dar ahorita, y saben qué, yo creo que le voy a ir a platicar, a ver qué me aconseja mi mejor amigo, mi mejor amigo, porque este robo que acabo de hacer ahorita, no hombre, qué bonito se siente, pero qué feo, qué feo, qué feo, oh pues Coquita pues, quedamos aquí, íbamos a hacer un simulacro, verdad, oh pues para sentir, pues lo que sentimos hace años, mira, ahorita no te rías Coquita seria, el día que te robé no te reías, venías muy seria, muy pensativa, asustada, dice que asustaba vas a venir, venías bien agarrada, bueno por miedo, verdad, por miedo, ahorita lo que vamos a hacer en este simulacro, tú no te rías, tú finge que es real y que estás bien enamorado, aunque sea falso, oh pues, ni me habías dicho nada, no pues si no tengo que decirte la cosa de Dan así nomás, porque así, voy a ir, este, con mi amigo el gordito, y le voy a decir qué puedo hacer, con este robo que hice, oh pues, voy a ir con Damián y le voy a preguntar que si que hago, que me la acabo de robar, Damián no me va a decir, ve y déjala para atrás, oh pues, vamos a hacer el simulacro, no lo vamos a hacer, miren, 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 todavía se ríe pues, serio Coquita, como queramos, serio, lo voy a volver a cortar y vamos a volverlo a hacer, ya para qué, no, 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 como que ya para qué, no, que salga bien, las cosas pero hazlo bien, seria, no, seria, ahí va, acabo de cometer el robo del siglo, mira, aquí traigo mi ser amado, vamos a tener muchos hijos, oh pues, no, así no Coquita, bien, bien pues, van a venir los rangeros, aquí nos van a sacar de aquí, van a decir que estamos locos, ay, no, poco no estás loco, sí, o estás loco, hombre, ahí va, corta letra, vamos a empezar de nuevo, mis amigos, que creen, que creen, oh pues, miren, así como, el simulacro, imagínate Coquita, unos años para atrás, es más, mira, siente que estás embarazada, vamos a empezar, oh no, dice, cojo embarazada, si me acaba de robar, es simulacro, ok, ahí va, ahí va de nuevo, ahí va de nuevo, ahí va, hoy no van a venir los suegros de verdad y me agarren aquí haciendo este simulacro, mis amigos, que creen, que creen que acaba de suceder ahorita, acaba de suceder algo muy grande, muy grande, me acabo de robar a mi ser amado, como te sientes después de este robo, que quieres que diga, cortale viejón, cortale, así no vamos a hacer nada, Coquita, van a venir los rancheros, van a venir los rancheros y nos van a sacar, ahora le voy a llegar por otro lado, Coquita, oh pues, mira, no hombre, que va a decir la gente, ahí está, ahí está, ahí está, que creen, mis amigos, que creen, acabo de cometer el robo del siglo, me acabo de robar a Coquita, hola chiquita, pues fíjense que andaba, andaba buscando por aquí cerca un maizal, para meterle aquí porque me vienen buscando mi suegro, ahorita, y suelta que no hay puro trigo, puro trigo, y le digo, venimos platicando por el camino, que esto es lo más bonito que ha pasado, pero hay luna llena, no hay luna llena, la luna la hacemos ahorita, la luna la hacemos ahorita, ¿qué sientes? ¿qué sientes? imagínate que estaba embarazada ya, que no es ni octubre, no es octubre, Coquita, ¿para qué quiere octubre? es un simulacro, fíjense ustedes, van a venir los rancheros, miren, ahí viene una luz por allá, van a venir unos rancheros, a ver, otra vez, ahí va, ¿qué creen mis amigos? ¿qué creen? ¿qué creen? acabo de cometer el robo del siglo, ando muy contento, ando muy asustado, porque me vienen siguiendo, no es la policía, ni nadie de esos que viene siguiendo, mi suegra y mi suegro, me acabo de robar a mi mujer, ah, no, no, a mi mujer, no, a mi novia me la acabo de robar ahorita, una cosa hermosa, chiquita, que, ay, qué ternurita, y me dan ganas de meterle al maiz, pero no hay maiz, yo nunca me metí al maiz, nunca me metí al maiz, yo te voy a meter al maiz, coquita, yo te voy a meter al maiz, ajá, ok, ok, qué mal, eso sí, ¿verdad? no, ¿cómo te sientes, mamacita, ahora que te robé? bien nerviosa, nerviosa, ok, ¿no sientes que se te quiere salir chamaco? no, no, no teníamos ningún chamaco, no teníamos ningún chamaco, sí, por eso, pues, bueno, ¿no sientes que se te quiere meter chamuco? no, ¿no? no, ¿qué sientes por mí? ¿crees que vas a soportar toda la vida estando conmigo? pues, pero ya tenemos muchos años no, hombre, estamos empezando, te acabo de robar, es un simulacro mira, y todavía se ríe, miren, miren, les digo, andamos aquí en los campos, plebe, recorriendo aquí, miren, 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 aquí, que nos vaya a salir un violador o alguien así por aquí, hombre, no, entonces, sí, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien, vamos a cortarle, pero hazlo bien, cuquita pero yo no dije nada, pues, tú no dijiste nada, pero ahorita vas a decir, vas a decir, ay no, pues, entonces, qué, pues, entonces, oh, así como, yo no sé si alcance perdón o no alcance perdón me acabo de robar a mi novia, qué bonito se siente, pero qué feo, me vienen siguiendo, me vienen siguiendo y no es la policía que me vienen siguiendo, es la mamá de Coquita ajá, ¿y? qué sientes, cariño no siento nada porque me la acabo de robar, me la acabo de robar ahorita nervios nervios, vamos a tener los primeros hijos ya pronto eso sí, bien rápido eso sí, bien rápido, bien rápido qué más qué más, no sé dime algo, algo de amor una luna llena luna llena, qué romántica luna llena vamos a hacer algo aquí en el, en el maíz pero, pero era, era simulacro, acuérdate por eso vamos a hacer algo como lo hicimos en el tiempo de antes pero te acuerdas que íbamos a robar maíz oh, eso sí es cierto córtale eso no digas, pues, aquí en cámara no no, no, le lo sé ando bien asustado, mis amigos me acabo de robar a Coquita una cosa chiquita, bonita de buen tamaño no oh, pues pues fíjense que me acabo de robar a Coquita y me la robé con toy perro ¿sí? sí, ahí, ahí lo traigo atrás el toy ¿dónde andas Coquita? ahí anda estoy ocupándole la luz, mira pero fíjense que la luna llena está muy bonita octubre mucho frío mucho frío me buscan por mar y tierra ¿te buscaban? me buscaban por mar y tierra ¿quién? ñama, ñapa oh, pues no te rías les digo, les digo miren, miren, ahí está ahí está andamos aquí en los campos pli, de los vuelvo a repetir no se puede la mera verdad que no coopera a esta mujer no coopera y así no podemos hacer nada es que no me dijiste con tiempo es que no te tengo que decir Coquita dice que no le dije con tiempo es un simulacro quiero sentir lo que sentí hace 50 años para atrás 50 no, 50 no ¿cuánto? 55 no, tampoco oh, tampoco fíjense que cuando yo me la robé no, yo estoy platicando que cuando yo me la robé fíjense, la llevaba en el camino y luego se hacía el pelo así mira, así como traigo el pelo ahorita y luego hacía así muy coquetón así todo el camino y luego así y luego sacaba la cabeza para afuera a ver cómo estaba la luna ya sabía que estaba llena pero yo creo que le gustaba todo lo que estaba lleno y qué cosa qué cosa y ahí vamos, ahí vamos hasta que llegamos a la casa ¿qué creen? la metí por la ventana, ¿cierto? te metí por la ventana o no no me acuerdo ¿sí? no te acuerdas no, yo me salí por la ventana de mi casa no te acuerdas qué ventanita chiquita no, yo me salí por la ventana de mi casa no sé la saqué por la ventana de su casa y le quedó tora la cabeza en la ventana porque la ventana estaba muy chiquita ¿te acuerdas? no, no empieces oh, perdón este, una cosa tan bonita bonita ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? no, diles tú ¿yo por qué? si llegamos a la casa ¿qué creen, ple? ajá pues los días no eran adecuados no empieces ah, pues tengo que decirlo no, no era sábado y domingo y había gente en la casa oh, pues miren no, 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 no no se puede bueno, aquí vamos a cortar este video porque con un poquito la mera verdad no es pe... ándale a ver el café, el café te pusiste más nervioso tú ay ¿qué pasó? córtale viejón con esta mujer no me puede no, yo quería seguir oyendo no, ¿qué va? seguir oyendo mejor sueña sueña con este hombre sueña ¿más? mira nomás qué cosita tan bella ¿quién te hizo mamacita? ¿cómo te hicieron? oh, pues no, no se sabe no, yo no estaba ahí yo no estaba ahí mi hijita cuando te hicieron ah, la risa que le da la risa cortale viejo porque esto se está poniendo muy candente muy candente bueno pues vamos a continuar nosotros ahorita vamos a ir a terminar la última parte la parte buena así que ahí nos vemos en otro videíto yo pensé que ibas a ver actuar dije no hombre si van a volver los tiempos como antes qué cosas tiene la vida y no ¿que iba a volver a qué? los tiempos como aquellos tiempos no, están mejores ahora están mejores ahora dice oíganle lo que dice no, pues antes estaban muy chiquitos eso sí es cierto antes estaba muy chiquito estábamos muy chiquitos pues pues yo no los dos estábamos chiquitos yo los dos y ahora lo tengo más grande estábamos muy pequeños muy chiquitos de edad por eso y ahora mi corazón es muy grande muy grande y el tuyo mi corazón está chiquito no, como el tuyo tienes que decir así que damos que no cortale viejo cortale ya se salió de contexto en esto no quedamos no, no cortale cortale en esto no quedamos no, no no, no no no